Yuridia, ojalá que nos pongan una canción, el máster o el que está ahí del programador de Yuridia. Feliz embarazo, la veo con mucha felicidad, con mucha alegría. Yuridia va a tener noticias de un baby que le va a estar yendo bien. Wow, genial. Una extraordinaria noticia para Yuridia porque yo creo que este evento siento que va a venir, que está viniendo en un momento muy importante de su vida personal y que se va a volver a sacar de su vida laboral también. Y aparte, con todo respeto, se me hace que es la princesa del pop en México, ¿no? Yuridia. Ah, claro. Tiene una voz increíble.